La empresa de apoyo a la producción de alimentos de MAPA garantizó este martes la venta de pollo a 15.50 el kilo en sus tiendas y culpó a los intermediarios en la especulación por el incremento en el precio de este alimento en diferentes mercados del país. El gerente de MAPA, Franklin Flores, aseguró que pese al bloqueo en la ruta Santa Cruz-Cochabamba, no existe déficit de este producto, pues el carguillo se realiza cada 45 días y actualmente hay abastecimiento suficiente para la demanda del país. En los últimos días, el precio en la carne de pollo se incrementó en varios mercados de Bolivia, sobre todo en La Paz y Cochabamba. Los comerciantes aseguran que se debe que no estaría llegando el producto de Santa Cruz debido a los bloqueos. En mercados de La Paz, el kilo de pollo se vende desde 16 bolivianos con 50 centavos. En Cochabamba se comercializa aún más caro, incluso llegó hasta 17 bolivianos con 50 centavos, según denunciaron las amas de casa, mientras que en Santa Cruz el precio varía entre 16 a 16 bolivianos con 50 centavos.